Tenancingo, en Náhuatl, ciudad de Murallas, ubicado en el departamento de Cuscatlán, inauguró su primer tienda comunitaria agroecológica, que apoya la producción de los agricultores y agricultoras locales e impulsa el crecimiento de la producción de alimentos sanos. Nuestro objetivo como cesta es que las comunidades aledañas a Tenancingo traigan sus productos agroecológicos para venderlos aquí en la tienda, a un precio justo a las personas consumidoras. Y vamos a trabajar todos los días de la semana, va a estar abierta la tienda para que los agricultores traigan sus productos y ponerlos a la venta aquí, ¿verdad? La iniciativa nace de la Asociación de Agricultores y Agricultoras Agroecológicos de Tenancingo, ADAT, que gracias a su esfuerzo se ha conseguido la administración de la tienda, con el propósito de mejorar la economía de las familias productoras, llevando el sustento diario a cada uno de sus hogares. Damos a lo que es la agroecología, decimos no a los productos que realmente nos están causando daño a nosotros, a la humanidad, y nosotros estamos haciendo un cambio en nuestra vida, gracias a estos donantes, ¿verdad?, que nos ayudan para que nosotros salgamos a flote. Algunos productos que la tienda ofrece son granos básicos, medicinas naturales, miel de abeja, frutas y verduras. Además, se ofrece el servicio de asesoría técnica, en el cual se brindan talleres personalizados para motivar a otros agricultores a utilizar métodos orgánicos al cultivar sus productos. Los productores y productoras expresan alegría al ver que el proyecto se ha realizado con éxito, gracias al apoyo de CESTA, Amigos de la Tierra, con la cooperación de la agencia ESEAF y la Alcaldía de Tenanzino. Sentimos contentos en el caso de que, digamos, este, tenemos varios años de estar luchando por esto, y hasta ahora, este día, se ha llegado este día de abrir esta tienda, este, agroecológica, donde comenzamos, donde no creíamos, cuando vinieron y nos dijeron, este, miren, hay que trabajar orgánico, hay que trabajar ecológico, y nosotros, este, bueno, no entendíamos de eso, yo era uno de esos que, que ni, bueno, los vendían lo que es el químico, usaba mucho químico, yo sin saber que eso era dañino y todo eso. Después nos enseñaron los tipos de los venenos que, cuál era más fuerte o más contaminante, y desde ahí comenzamos nosotros a, 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 a darles cuenta que no, que lo que estábamos haciendo no era correcto. Entonces, desde ese tiempo he venido trabajando, trabajando en esto, donde ahora sí estoy convencido, cómo hay que trabajar orgánico y haciendo las prácticas, es como uno se da cuenta de, de las cosas orgánicas que funcionan y que son saludables. Los lugareños mostraron su apoyo hacia el proyecto, tomando en cuenta los beneficios que obtendrán, fomentando nuevos hábitos al evitar el empleo de plásticos, y al tener alimentos saludables al alcance de las familias. Me da mucha felicidad porque necesitamos ayudar al medio ambiente. Yo no soy, este, promotora de usar plástico ni nada de lo que sea dañino al medio ambiente, entonces, y me encanta lo orgánico. Por eso, desde que estaba allá arriba en mi casa, vi que estaban, este, formando este grupo y dije, wow, voy a ir a ver qué es, y sí me encanta. La verdad que los felicito, pienso que Tenancingo necesita algo así, que a diario nos provean con productos orgánicos. Me encanta la idea.